Hola amigos y amigas del canal, me presento para el que anda por primera vez en este espacio, mi nombre es Patricio Bueno, en este caso vengo con un video bastante cortito, vamos a hacer dos primeras impresiones sobre Bulgari Man in Black y 212 Black Pip Que las acabo de adquirir, me llegaron hoy, bueno ya les saqué todo el envoltorio y eso para ahorrar un poco de tiempo Y bueno, ver en principio las primeras impresiones, que nota les puedo descifrar así de entrada y compartirlas con ustedes Bueno, los invito a que se queden Bueno, en primera instancia vamos a ir con 212 Black Pip Vamos a ver que notas le podemos descifrar de primeras Bueno, ya podemos apreciar que es una fragancia bastante dulce Espero que seque un poco Bueno Bueno, yo diría que tiene una parte alicorada primero Bastante alicorada, diría yo Después tiene una parte de vainilla, podría decir, tiene una parte media vainillada Y obviamente predomina lo que es el dulzor en esta fragancia, es una fragancia bastante dulce al parecer Puedo decir que es almiscle, diría ámbar, yo me la jugaría más por ámbar, pero creo también que puede ser almiscle Bueno, a buenas y a primeras diría que es una fragancia bastante juvenil Por lo que es su aroma, la veo juvenil, la veo sí bastante nocturna, que eso lo había visto en otros videos de reseñadores y creo que la pegaron Es una fragancia más nocturna, yo creo que la veo bien para lo que es las salidas así a buenas y a primeras no Más nocturna y para salidas Y por lo menos a buenas y a primeras también la veo bastante versátil Bueno, después vamos a estar haciendo la reseña individual de esta Vamos a dejar pasar un par de días y se las traigo acá Bueno, y la fragancia número 2, como ya dije anteriormente, es Bulgari Man in Black Bueno, vamos a estar viendo a ver qué notas predominan o qué notas les podemos encontrar Bueno, ya se siente de acá Por lo que veo, por lo menos a buenas y a primeras, es una fragancia bien bien distinta a la anterior Acá podemos encontrar Tiene una parte licorada también Podría decir que también predomina mucho el cuero Por lo menos a buenas y a primeras, esa nota es bastante predominante Cuero, podría decir que tiene una parte dulce también, pero leve Podría ser como una abatonca, podría ser Ya que no vi sus notas Pero sí, sí, predomina mucho lo que es el cuero Y lo que es esa parte licorada, que yo creo para mí es ron o algo de eso Pero sobre todo eso, cuero, ron y abatonca, para mí Bueno, esta es una fragancia que bueno, así, a doler la primera Yo la usaría más para, no sé, ocasiones especiales Y es un aroma que no le gustaría usar a gente joven Pero veo más tirada o que apunta más a gente de 30 para arriba Que tienen su formalidad, es una fragancia más informal, digamos Así que, bueno, perdón, una fragancia formal Para ocasiones más formales Así que bueno, esa fue mi impresión a las notas que llega a descifrar más o menos En este Bulgari Man in Black Bueno amigos, eso fue todo por hoy Un video cortito con estas primeras impresiones Ahora voy a dejar pasar un par de días Yo creo que tres o cuatro días Las voy a estar probando las dos Vamos a ver cómo se comportan en piel ambas En la ropa Bueno, su performance, duración, proyección cumplidos Y después vamos a traer una reseña completa individual de cada una Bueno, como siempre los invito a suscribirse Darle like al video, activar la campanita Así cada vez que suba un video les avisa Y nos vemos en el próximo video Un abrazo a todos Chau